qué onda bandas miren tenemos una jaiba que se capturó por error ahorita venimos llegando de la pesca hasta la pesca general salieron dos o tres jaibas y pues fue bastantito fue bastantito y ahorita no es temporada de sol ni nada de eso pero sin embargo no vimos que con los que veníamos aterrayando se trajeron esta jaiba con huevas y sigue viva un ciento y cientos y cientos de jaibas vamos a liberar para que no se pierda ese producto y siga la producción y sigan miles y miles y miles y miles de jaibitas miren esta es otra hembra pero sin embargo pues está limpia no tiene nada de huevos ni nada es lo que mencionábamos la vez pasada esa es la bola de hueva que se le ve no crean que la hueva es esa que dicen que se ve amarillo adentro del caparazón la hueva por fuera todo esto todo eso es y cerquita de la casa está el río un trajito aquí venimos miren ahí está el río ahí va Federico me voy a liberar porque no esto sería algo criminal pues ahí está el río cerquita está el agua bien clarita miren y se fue y se fue lista para que desove ojalá y no la capturen alguien más y que desove pronto ahí estamos con ustedes amigos nos vemos en el próximo video y y y y